Zapucay no es un grito, es un hondo sentimiento Es lucha, lucha en la adversidad, coraje en el entrevero Por eso, por eso se oyó en Malvinas, como se oyó en San Lorenzo Raza gaucha guaraní, bandoneón chamamesero Sabor dulce de naranjas, avisador de regresos Eso, eso es Zapucay, chamigo, es tránsito Es tránsito y don Ernesto, es tiento que te manea y te retiene en el pueblo Es esa fuerza que vibra, que no se ve Pero adentro, te está llamando y llamando A hacer más grande lo nuestro